Se da la partida de la polla de Potrillos, Roberto Álvarez Calderón Rey, Grupo 1. Toma la punta del Chilimoya. En el segundo lugar se ubica Don Felder. En el tercer puesto, Wyatt Spirit. En el cuarto lugar, muy cerca al grupo, se aprecia a Fenerbahce. Luego marcha por el lado de adentro, Gugla Kenny. A continuación, ganando terreno Kung Fu Mambo. A su costado lo hace Doctor Dani. Más atrás, marcha Teajupo. Luego se ubica Ares. Llegan al poste de los últimos mil. En la punta ha quedado Dorf Felder. Dorf Felder adelante. En el segundo lugar, mejorando por el centro de la pista, Fenerbahce. En el tercer puesto, el Chilimoya. Cuarto, Wyatt Spirit. En el quinto lugar, Gugla Kenny. En el sexto puesto, pasando por el medio, Kung Fu Mambo. Luego se viene ubicando Doctor Dani. Está en los últimos 600. Dorf Felder marcha en la delantera. Dorf Felder adelante. En el segundo lugar, Fenerbahce. En el tercer puesto, Wyatt Spirit. En el cuarto lugar, Kung Fu Mambo. De esta forma, van ingresando a la recta final. Dorf Felder en la punta. Viene la carga de Wyatt Spirit. Y también la de Kung Fu Mambo. Faltando 300 para la meta. Kung Fu Mambo avanza. Wyatt Spirit quedó a cabeza. En el tercer puesto, el Chilimoya. Faltando 250. Kung Fu Mambo por fuera. Wyatt Spirit por dentro. Último 120. Kung Fu Mambo por fuera. Un pescueso. Wyatt Spirit que regresa por dentro. Faltan 30. Wyatt Spirit por dentro. Media cabeza. Wyatt Spirit primero. Segundo Kung Fu Mambo. El tercer puesto para el Chilimoya. Luego remata Mister Moon. Más atrás de Ajupo. A continuación, finaliza Gugla Kenny. Gana la polla del potrío Roberto Álvarez Calderón. Rey, Grupo 1. El número 4, Wyatt Spirit. Con Carlos Trujillo que hace el primer partido.